Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Décimo tercera entrega de la colección de PlayStation Portable por orden alfabético de PSP, la portátil de Sony, la primera, luego tuvo otra, la Vita. Y hoy tocan de los juegos 601 a 650. Nos habíamos quedado por la letra P en Piratas del Caribe y ahora vamos con Platypus. Ojo de la casa Funsta y es un shoot'n'up de naves sumérgete en el sorprendente universo de la plastilina moldeable. Juega con un solo jugador o al modo multijugador con amigos y familiares. Prueba más de 30 niveles llenos de acción y desafíos. Parece, ¿no? Un shoot'n'up, un shump. Este no lo llegué a jugar porque lo pillé ya después de haber dejado de jugar, digamos, a la PSP. Un juego curioso, Platypus. Vamos con Playchapas. Football Edition. Me parece que es un juego español, pues, de jugar a las chapas, al fútbol con chapas. Y el típico juego que yo creo que a día de hoy está a 50 céntimos en todos lados. En los cash siempre hay súper tirados de precio. Y nunca lo he probado. Igual está divertido. Vamos con PlayEnglish. Un juego para aprender inglés. Desvela el misterio y aprende inglés para lograrlo. PlayEnglish. Vamos con dos PlayStation Network Collection. O sea, juegos que estaban en la Store. Este es el Power Pack. Que trae el juego Beats, el juego Flow y Siphon Filter Combat Ops. Tres jueguitos en un UMD. Y luego tenemos PlayStation Network Collection Puzzle Pack. Que trae GoPuzzle, los Lemmings y GoSudoku. Al principio no aparecen juegos demasiado interesantes en ninguno de los packs. Vamos con un curioso juego de Konami. Pocket Racers. Sé que tienes alma. Conduce por las habitaciones de una enorme mansión. Recoge potenciadores para mejorar tu rendimiento. Destruye el decorado para detener a tus oponentes. Desbloquea nuevos coches y pistas. Carreras de cuatro jugadores frente a frente mediante juego inalámbrico. Como una especie de... De Micro Machines. Pero así como con coches más deportivos. Y bueno, aquí un tipo extraño. Bueno, juego curioso. Las carreras de bolsillo Pocket Racers. Bueno, una saga de Konami muy popular. Sobre todo en Japón. Es la Pop and Music. Viene de las arcades. Son juegos de ritmo. De manis. Que se llaman. Y este es el Pop and Music Portable. En todas las consolas en Japón hay un montón de Pops and Music. Y bueno, un juego muy popular en tierras niponas. Vamos con Popolo Crua. O Popolo Cruis. Es un juego de rol. Manuel en castellano. Software en inglés. Hace mucho, mucho tiempo cuando los dragones gobernaban. Babi, babi, papá. Bueno. Portada así muy chulilla. Ignition. G Artists. El arbolito. Popolo Crua. Vamos con un juego de béisbol. De estos de Konami. Que no venía por la J. Venía por la P. Que es Power Pro Success Legends. Y debe ser como una especie de spin-off de los J. J. Kyu Pauwafuru. Bueno. Los cabezones de Nintendo del béisbol aquí. De Nintendo. De Konami. Mi madre. Vamos con Sega. Power Smash New Generation. Power Smash es como se llama en Japón a Virtua Tennis. O sea que este sería Virtua Tennis New Generation. Pues el juego de tenis de Sega. Estilo arcade. Con montón de minijuegos también. Bueno. Juegos divertidísimos. Recopilatorio de Capcom. La Power Stone Collection. Juegos que se hicieron populares en la Dreamcast. Y creo que solo son dos, ¿no? A ver. Aquí lo pone. Bueno. Aquí no veo exactamente. Pero creo que solo salieron dos Power Stone. Y aquí pues están recopilados. La saga, digamos, a lo... Smash Bros, ¿no? Para hacernos una idea de qué va el juego. Vale. Es que tenía la duda si era japonés o español. Practical Intelligence Quotient. El revolucionario desafío mental que mide de verdad tu inteligencia. Juego así de puzzle. Que se supone que nos mide la inteligencia. Juego de juntar bloques y usar la lógica. Tecchio. Vamos con el Príncipe de Persia que tuvo... Pues... Creo que tres entregas. A ver. Tenemos Prince of Persia. Las arenas olvidadas. Descubre tu poder. Afronta tu destino. Totalmente en castellano. Este no pone totalmente en castellano porque es versión inglesa. Que es el Prince of Persia Revelations. One Fate, One Million Ways to the Fight. O de acción. Con un poquito de plataformeo. O un poquito o un bastante. Depende de con qué Prince of Persia estemos. Y Prince of Persia, Rival Swords. Enfréntate a tu lado oscuro. Reclama tu reino. Explora la peligrosa ciudad de Babilonia. Y el Rival Swords lo tenemos en Essentials. O sea que tenemos tres Prince of Persia. Vamos con Prini. Can I really be the hero? Todas las vidas son valiosas menos la suya. Esto es un spin-off de la saga Disgaea. Nipponichi Software. Tuvo dos entregas. Pero la segunda no llegó a Europa. Se quedó en Japón. Pero ahora lo podéis comprar en Switch. En el pack que vienen los dos Prinis para Switch. Son más bien plataformas 2D. Vamos con una saga curiosa. Porque no salió en consolas de sobremesa. Pero sí en PC. Que es Procycling. Son juegos de ciclismo. Participa en el Tour de Francia. Lidera tu equipo. Y situala en lo más alto. Más de 120 etapas. Soberbiamente modeladas en 3D. Accede a 20 equipos históricos. Este es el Procycling 2007. Con Oscar Freire en la portada. El Procycling temporada 2009. La Vuelta 09. 64 edición. El Tour de Francia. ETC. ETC. Y Procycling temporada 2010. Con la Vuelta 10. Y el Tour de Francia aquí también. Vive una gran temporada de ciclismo. Vamos con los Pro. No me voy a detener mucho. Porque son unos cuantos. Pro Evolution Soccer 5. La saga de Konami. Que en esta época. Era muchísimo mejor que el FIFA. Ahora ya parece que la cosa ha cambiado un poquito. Pro Evolution Soccer 6. Fútbol de Oro. Este es Adriano. Y el otro este. El de la selección española. Que jugaba en Barcelona. Y en el Arsenal. Se me ha ido de la cabeza. Bueno. A ver si me acuerdo ahora. Se metió el penalti. Que nos clasificó. En la primera Eurocopa. Que ganó España. Pro Evolution Soccer 2008. Cristiano aquí ya salía. Pro Evolution Soccer 2009. Pro Evolution Soccer 2009. En Platinum. Con Messi. Messi Fernando Torres. En Pro Evolution Soccer 2010. Cesc. Cesc. Me acordé ya. Estaba pensando mientras. Ahí está. Cesc. Cesc Fábregas. Venga. La neurona siempre acude al rescate. Pro Evolution Soccer 2011. Messi. Pro Evolution Soccer 2012. Cristiano. El mejor a nivel mundial. Pro Evolution Soccer 2013. Cristiano. Vamos con el Baseball de Konami. Pero el digamos el serio. El oficial de la liga japonesa. Que es Pro Yakiu Spirits. Aunque aquí pone Professional Baseball Spirits. Pero se llama Pro Yakiu Spirits. O sea aquí pone Pro Yakiu Spirits. No Professional Baseball Spirits. ¿Le hay japonés? No, ¿verdad? Bueno. El del año 2010. El Pro Yakiu Spirits de 2011. Y el Pro Yakiu Spirits del 2012. Profesor Sudoku. Más de un millón de Sudokus únicos. Totalmente en castellano. Conviértete en un experto en Sudoku. Con el vídeo de 60 minutos incluido. Imagino que nos lo explicará la doña esta. Del traje rojo. Y el escote así. Tal y cual. Vamos con Golf. Pro Stroke Golf. Sale el amigo Sergio García. Juegos de la casa Gusto Games. No me sale la palabra. Estoy hoy espesito. Publicado por Oxygen. Pursuit Force. Fueron unos juegos de primera hornada. Que eran exclusivos. Y eran de carreras y persecuciones policiales. El jefe de policía necesita resultados rápidos. Y un policía debe asegurarse de que la lucha contra el crimen da un paso adelante. Juegos de persecuciones policíacas. Pursuit es perseguir, ¿no? Fuerza de persecución sería. Pursuit Force. Lo tenemos en versión japonesa. Una portada así. Bastante rara, ¿no? Fijaros. Bueno. Pursuit Force. Versión japonesa. Quizá es una doña botada en un capó. Vamos a ponerla al derecho. ¿Qué le pasó a esta mujer? Que es que la han atacado los ladrones. O que está ahí descansando. O que tiene frío. Está cogiendo calorcito en el motor del coche. No sabemos. Son cosas de los japoneses. Y tuvo segunda entrega que es Pursuit Force Extreme Justice. Y aquí vemos al colega. Que se está lanzando encima de un tanque. O sea, son juegos bastante peculiares, ¿eh? Estás en el lado bueno de la ley. Seguro llega el momento de aplicar la justicia extrema. Portada mola, ¿eh? La verdad. El tipo ahí. El cañón ahí del tanque. Locurón. Bueno. Vamos con Sega. Puyo Puyo. No. Puyo. Pop Fever. De la saga Puyo Puyo. De juntar bolitas. También salió en PSP. Popping Pass al Fan. Seguimos con Puzzle. En este caso, el Puzzle Chronicles. De Konami. Emprende una heroica aventura que combina el rol y los puzles. Un juego de rol, pero que para avanzar, en vez de batallas, usamos puzles. Y un juego que es muy similar. Es Puzzle Quest. Puzzle Quest. Challenge of the Warlords. Es el clásico juego de rompecabezas aderezado con toques de acción. Una historia épica de buenos y malos. Dos juegos muy similares. Este es de District Publishers. Puzzle Quest. Challenge of the Warlords. Terminamos la letra P y de la letra Q. Solo hay un juego. Y es un juego de Gundam. ¿Por qué es por la Q? Porque es Quizki do Ushenshi Gundam to Ushenshi de X. Como un juego de... Como un trivial de la saga Gundam. O sea, si queríais Gundam, pues hasta un trivial tenemos aquí. Para demostrar que sabemos todo de los Gundam o los Gundam. Empezamos la letra R con un juego que se ve muy poco y curioso. Para empezar es The Rising Star. Y es un R-Type encima. Y es R-Type Tactics. De la casa Irem. Y este es versión inglesa. Un juego de que mezcla R-Type con estrategia. Fijaros que tiene escenas de R-Type clásico. Pero se supone que tenemos que usar la estrategia aquí también. Dice que tiene unas cartas de arte dentro. Vamos a ver si las trae. Pues, pues, pues... Sí, parece que sí las trae. Bueno, por dentro se anotrae ilustración interior. El manual sí viene a color. Y es un manual bastante tocho. Y vamos a ver las famosas cartas. Mira, las cartas están bien chulas. Lo echamos y las enseñamos. Aquí pone Super R-Type 1991. Vale. Te habla de los diferentes juegos. A ver que las voy a poner al revés para no repetirme después. R-Type 3 de Third Lining. O sea, te cuenta la historia de cada juego de la saga. Y una ilustración. Pues mira, un detallazo que trajera esto. Armed Police Unit Gallop. Del 91. R-Type 2 del... No, este es. R-Type 2 del 89. R-Type 2 del 87. R-Type Tactics 2007-2008. R-Type Leo 1992 Arcade. R-Type Final 2003. R-Type Final 2003. R-Type Delta 1998. Pues la verdad que es un extra muy chulo este de R-Type Tactics. Vamos a guardarlo así con cuidadín. Y ahora vamos con la Rata Cocinera. Que es Rata Tuil. Que lo tenemos en versión normal. Bueno, aunque es inglés. Action Has a New Flavor. Y en versión esencial, español. La acción tiene un nuevo sabor. Plataformas de Rata Tuil. La peli. Vamos con Ratchet & Clank. A ver, el Ratchet & Clank de PSP. Los japoneses lo llamaron Ratchet & Clank 5. Siguieron la numeración de los juegos de Play 2. Que serían los tres y el otro, ¿no? Que no estaba numerado. Bueno, aquí lo llamaron Ratchet & Clank 5. Bueno, aquí lo llamaron Ratchet & Clank 5. Y vemos a un Ratchet japonizado. Como más caricaturesco. Ahora si queréis lo comparamos con la versión española. Que era Ratchet & Clank el tamaño importa. Fijaros que los Ratchets son diferentes. Un poquito, ¿no? Este es como más... A ver, no es un personaje serio. Pero aquí es como más serio y aquí más cómico. Bueno, curiosidades de Ratchet. Y vamos con un juego de un equipo... Bueno, el Real Madrid. Real Madrid The Game. ¿Qué es cuya contario del Real Madrid? Pues mira, hoy no voy a contar nada del Real Madrid. Cuando salga este vídeo a ver qué ha pasado. Porque este vídeo lo estoy grabando antes de... La eliminatoria con el Liverpool. O sea que... No sé qué habrá pasado. Cuando salga el vídeo ya me diréis... Oye, ya es Randy enhorabuena. O Randy, el Madrid ya... Ha bajado el telón en la temporada. Bueno, aquí sale Van Nistelrooy, Raúl, Guti, Ramos, Casillas y Pepe. ¿Quién queda en el Madrid aquí? Pues... Pues Ramos nada más. Bueno, Ramos que tampoco se sabe. Igual cuando salga este vídeo se ha dicho que se pira ya. Bueno, me enrollé con el Madrid. Real Fishing The Great Outdoors. De Natsume. Juego japonés de pesca. Publicado por ZO. Versión multieuropea. Puedo pescar en el río. Este es el penúltimo. Renai Banchou, Inochi, Mihi, Hachi, Koiseyo, Otome, Love is Power. No me lo he inventado. Lo acabo de leer. Pongo así de amoríos. Y bueno, aquí unos chicos un poco asexuales. Por así decirlo. Y eso de la palabra Otome da un poco de mal rollo, ¿no? Los que sabéis de qué va el rollo Japón. Bueno. Renai Banchou, Love is Power. Y el último es Rengoku. Que tiene una segunda parte que veremos en el próximo vídeo. Aquí nos quedamos en este. Que es Rengoku, The Tower of Purgatory. Mola el título. La torre del purgatorio. Konami. Conviértete en el maestro de lo alto de la torre. Aquí sale un bicho que parece sacado de un juego de terror, ¿no? De un Silent Hill cualquiera. Un guerrero aquí bastante demoníaco. Bueno. Un juego de Hudson, por lo que veo. Pero distribuido por Konami. Bueno, en el próximo vídeo veremos el Rengoku 2. Ya hemos terminado. Décimo tercera entrega de la colección de PSP, PSP, PlayStation Portable. De los juegos 601 a 650. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Se me ha quedado esto pegado en la mano. A ver si lo despego para terminar. Nos vemos mañana aquí en Randy. ¡Chau!